El caos El caos Hace ya tiempo que la verdad y la lógica os han quitado la palata Estáis mudos, desorientados, sin defensas ni argumentos ¿Y qué os queda? Dogmas caducos, religiones muertas que hoy escondéis y disfrazáis porque incluso a vosotros avergüenzan En el fondo, sólo vanas y despreciables justificaciones para vuestro odio Miradnos y contempladnos bien A vuestro pesar, somos el futuro Somos vuestros hijos, los que sometiendo nuestro miedo se hemos derrotado Simplemente exponiéndonos a la luz Resignaos En un futuro próximo no existirán hombres ni mujeres Sólo gente libre de escoger su vida, su amor y su destino No recordarán ni entenderán aquellos días oscuros en los que la expresión de su más íntimo ser se cuestionaba y se perseguía Y en el que algunos os creíais ya desde nuestra infancia con derecho a decidir sobre nuestra vida y felicidad Estamos aquí, hemos despertado y lucharemos por ello Los derechos no se piden, los derechos se exigen y si es necesario se toman Y porque hemos venido a quedarnos, nunca más vamos a retroceder No os tenemos miedo y no os hemos de demostrar nada No queremos vuestra tolerancia, queremos mucho más Exigimos vuestro respeto y si no os gusta, os exigimos que nos dejéis en paz Nuestro único anhelo es vivir Nuestra única esperanza es ser Y cueste lo que cueste, estad seguros, seguros de verdad, de que vamos a luchar por ello Resignaos En un futuro próximo no existirán hombres ni mujeres Sólo gente libre de escoger su vida, su amor y su destino No recordarán ni entenderán aquellos días oscuros en los que la expresión de su más íntimo ser se cuestionaba y se perseguía Y en el que algunos os creíais ya desde nuestra infancia con derecho a decidir sobre nuestra vida y felicidad Estamos aquí, hemos despertado y lucharemos por ello Los derechos no se piden, los derechos se exigen y si es necesario se toman Y porque hemos venido a quedarnos, nunca más vamos a retroceder No os tenemos miedo y no os hemos de demostrar nada No queremos vuestra tolerancia, queremos mucho más Exigimos vuestro respeto Y si no os gusta, os exigimos que nos dejéis en paz Nuestro único anhelo es vivir Nuestra única esperanza es ser Y cueste lo que cueste, estad seguros, seguros de verdad, de que vamos a luchar por ello Soy Dios Nuestra única esperanza es ser Nuestra única esperanza es ser El desánimo se extiende dentro de mi frágil cuerpo Por mi torturada mente cubierta de negros velos En cuerpo de oruga herida de muerte me siento Por soportar este duro proceso de renacimiento Desacirme de falsa piel, desespero, desespero, desespero Por al fin Por al fin Y de negros miedos Y de negros miedos Soy yo Soy yo Yo Y deseo la dulce libertad de estas alas Que arrugadas Que arrugadas esperan Grisálida Grisálida Y de negros miedos Y de negros miedos Y de negros miedos Y de negros miedos Soy yo Soy yo Cristina Soy yo Gabriel Somos nosotros Dama y Alfil Gracias A ver Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Acompañándonos Estamos en Petit Comité Y esto es un poquitín La verdadera demostración De lo que significa La T Del EGTBI Si esto mismo Lo hubiéramos organizado Con LGTBI Sé que habría más gente Pero la T Es la demostración De que todavía Asusta un poco La gente No sabe Qué Qué tiene Qué pensar O qué tiene que decir Pero Igual que hoy Hay poquita gente Estamos muy contentos Porque desde el martes Hemos estado Organizando Los primeros festivales Películas trans Un monólogo Una charla Debate Programa de radio Hemos salido En la mitad De los medios locales Hemos salido En medios Nos han mandado Información Desde Desde Uruguay Desde Holanda Desde Bélgica Entonces La T Pues poco a poco Se está visibilizando Gracias Gracias Los que estáis aquí Muchísimas gracias Ya sabéis que esta Esta gala Es una gala solidaria Porque el 100% De lo recaudado Va a ir a parar De las dos asociaciones Tanto a Crisales Como a la Plataforma Trans Y mi Bueno Yo estoy aquí un poquitín Voy a ser el aburrido De la noche Porque tengo que dar Las gracias Tengo que dar las gracias Empezando Y sobre todo A la Concejalía de Igualdad Al Ayuntamiento De Alicante Que está aquí Su concejala Sofía Morales Garrido Que ahora la invitaré A subir A que Bueno Pues a que Nos Nos hable Como política Y como representante Del Ayuntamiento Y sobre todo La Concejalía de Igualdad Porque desde un primer momento El momento que presentamos El dossier Que queríamos hacer La semana solidaria Soy yo A los 90 minutos exactos Nos llamó por teléfono Y nos dijo Adelante Que me gusta la idea La semana Ha sido un Un éxito Hemos llenado En todos los sitios Los que habéis asistido Lo habéis podido ver Que ha habido bastante gente Y Me muevo por el escenario Porque me han dicho Que no esté estático Pues yo soy muy obediente Y Gracias 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 A la Concejalía de Igualdad Porque es realmente Una Concejalía de Igualdad La Concejalía de la Diversidad Lo mismo que tengo que decir De la Concejalía de De Cultura Que es quien nos ha cedido Tanto este espacio Como El MACA Como todos los espacios Que hemos solicitado Para hacer todas las Todas las actividades Nos lo ha cedido El Ayuntamiento Sin ningún Sin ningún problema ¿Por qué Se hace una Semana solidaria? Porque la solidaridad Siempre es buena Porque no siempre Las Las administraciones públicas Llegan A estas A todas las cuestiones Necesarias ¿Por qué Visibilizar la T? Porque Las personas Trans Son Personas Porque lo que vais a ver aquí Son Personas Son Artistas Son Seres humanos Como lo soy yo Como lo sois vosotros Nadie De los artistas Que está aquí Ha cobrado Absolutamente Una peseta Cerca de las 100 personas Que hemos estado Organizando esto Nadie ha cobrado nada Los galardones Que se han entregado En el primer festival De películas trans Han sido gratuitos Todo 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 Lo que vais a ver aquí encima Todo es solidaridad Y Dar las gracias Personalmente A La concejera de igualdad Sofía Morales Porque Lo puedo contar Hoy está en una boda Ha casado a dos amigas Y ha dejado la boda Para estar Ha dicho Oye si voy Y os acompaño un poquitín Y me vuelvo a la boda Y le hemos dicho Que vuelvo Muchísimas gracias Así que si Me acompañas aquí al escenario Te voy a ayudar Sofía Morales Garrido Que bueno Es política Ya sabéis Que la política Pues hay mucha gente Que le asusta Pero es una de las personas Más eficaces Y más solidarias Y mejor persona Que me he cruzado yo En la política En muchos años Muchísimas 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 Gracias Hola Buenas noches A todos y a todas Gracias Gracias Carlos Pues no No soy política Yo soy La directora Del Instituto Virgen del Remedio De Alicante Que es un instituto Que tiene mil alumnos Cien profesores Treinta y seis países diferentes Veintiséis lenguas distintas Y de allí Me cogieron con pinzas Y me dijeron ¿Te vienes ahora A echarnos una mano En la política? Y dije que sí Porque pensaba Que iba a ayudar A más gente Yo he tenido En mi instituto Algún alumno O alguna alumna Que se ha tenido Que ir fuera A operarse Y ha vuelto Y ha tenido Que pelear Por su nuevo nombre En el DNI Así que yo Aprendí en mi instituto A que cuando alguien Abría la puerta Y decía Profe, profe Porque a mi directora No me ha llamado nadie nunca Y yo levantaba la cabeza Lo que entonces veía Era una persona No veía No veía No veía ni una raza Ni un sexo Ni un género No veía nada Veía una persona Y así me muevo Por la vida ¿Qué estamos En la concejalía De igualdad Y en el ayuntamiento? Pues a favor De la diversidad ¿Por qué estamos Apoyando ahora Al movimiento trans? Porque hay que hacer Unas pequeñas diferencias Según la visibilidad Como bien ha dicho Carlos La T se ve menos Vamos a tratar De que la T se vea más Esto el año que viene Tiene que estar abarrotado Porque se Porque hay muchas esperanzas Dentro de los corazones Que están aquí Y porque al verlo Se han ido un poco abajo Pero así se ha empezado Con cualquier movimiento Yo empecé en los movimientos Cuando todavía vivía Franco Aquel hombre Que nos hacía polvo Algunos que pensábamos Que todos éramos iguales Así que poco a poco Hemos ido avanzando Y cada vez cuesta menos Pero tenemos que llegar A que todos Nos veamos uno a uno Como una persona Nos miremos a los ojos Y no nos preguntemos Quién somos Lo que yo pueda decir Como dice el lema Soy yo Y tú me puedas decir Que eres tú Y nada más Que se os dé muy bien Que seguro que va a estar preciosa Pero ya os han contado Que tengo a mis amigas Ahí esperándome Y para mí ha sido Un honor casarlas Por supuesto No es la primera que hago Y muchas gracias Que seáis muy felices Y esto que cunda Gracias Muchas gracias Sofía Lo dicho Yo creo que he tenido el gusto De entrevistarla Y conocerla Es una persona excepcional Cuando empezamos a pedir ayuda Para hacer esta gala Pues claro Los referentes trans En televisión No hay muchos Algunos son buenos Algunos son malos Hay referentes Que no gustan A las personas trans Hay referentes Que sí que gustan Pero bueno Por lo menos El que te guste O no te gusta Un referente Sorprendentemente Hay un referente Y hay una serie Que se emite En Telecinco Que es la que se avecina Todos conoceréis Quienes veáis Esta serie Albarrecio Albarrecio Está interpretada Por un chico De Castellón Que quería venir A la gala Hacer esto Que estoy haciendo yo Lo iba a hacer yo Habéis perdido con el cambio Pero bueno Ya que estoy aquí Pues lo tendré que hacer Y Albarrecio Está interpretado Por Víctor Palmero Y Víctor Palmero Como no ha podido venir Pues nos ha mandado En su momento Un mensaje De agradecimiento Y si me ponéis El vídeo De Víctor Palmero Hola ¿Qué tal? Soy Víctor Palmero Muchos me conocéis Por Albarrecio El personaje transgénero De la que se avecina Y me gustaría mandar Una lanza A favor de este colectivo Tan maravilloso Y invitaros A la semana De la solidaridad trans Que se va a celebrar En Alicante Va a haber una gala solidaria A la que yo este año No voy a poder asistir Pero me han dicho Que va a estar genial Y además celebran El primer festival De España Y Latinoamérica De películas trans Os invito a todos A asistir Va a estar genial Un abrazo muy fuerte Chao Muchísimas gracias Nos ha dicho Que mi momento Era el momento más aburrido Dar las gracias De explicaros Que estamos aquí Y hay que decir Una cosa Que bueno Esto se ha organizado Por dos asociaciones Una es la página web Nosgustas.com Y otra es A Pegalia Radio Su colectivo Alicante Entiende Y como bueno Tenemos que explicaros Para no explicarlo yo Hemos hecho pues otro vídeo Es la noche De las actuaciones Y de los vídeos Es muy cortito Bueno este es un poquitín más largo Porque al fin de cuentas Es publicitario Donde explicamos Quién es Alicante Entiende Y quién es Nosgustas.com Termina el vídeo Hablo medio minuto más Y seguimos con A lo que habéis venido a ver Que son los artistas Vídeo de quiénes somos Por favor Gracias Gracias por ver el video. 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 De Huesca han salido a las 4 de la mañana del colectivo Huesca Entiende. También nos acompañan. Muchísimas gracias porque estos apoyos son los que a uno le hacen tener ganas de seguir haciendo cosas. Y lo dicho, gracias, gracias grandes a las empresas que nos han dado algo de dinero para poder gestionar esto, que es el VAR El Descorche, el PAF El Jaleo, el sexólogo Carlos Sorrillos y sobre todo, le digo sobre todo porque es que más dinero nos ha dado, porque pueden, hay que decirlo, al venidor Palas que ha colaborado con dinero que a fin de cuentas es necesario para que podamos hacer esta gala. Empezamos ya. A partir de ahora, sea un artista, un artista, un poeta, un artista, algún parlamento, porque el activismo también está, por supuesto. Y os presento a Vivi Malone, una artista que os va simplemente a cautivar. Muchas gracias y disfrutad. Bueno, buenas noches. Soy Vivi Malone. Bueno, esta noche quería estar aquí para poder colaborar en este proyecto. Espero que sean muchos años más. Muchos, muchos. Algunos de vosotros lo veréis, otros creo que no, porque creo que son más viejas que yo. Bueno, aunque seamos poca gente, voy a intentar que lo pasemos bien y con una canción que creo que nos viene al pelo. Así que si no se equivocan, por favor, súbele un poquito porque es que no me escucho. ¿Vale? Un poquito aquí la música, a tu pastilla. ¿Vale? Pues esta va para vosotros. ¡Hala! ¡Métemela! Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado, soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy el pecado, soy el pecado, soy lo prohibido. Soy ese beso que llegó, soy ese beso que llegó, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Ojalá, sin que se pueda comentar, soy lo prohibido. Ojalá, sin que se pueda comentar, soy lo prohibido. Ojalá, sin que se pueda hablar, soy el pecado. Diga, oye, poneros esta ropa que os va a gustar. Quiero presentar a... Es que es una mujer grande. Es alguien que a mí me ha abierto los ojos. Es alguien que la conocéis y simplemente hay que quererla. Es alguien visible, es alguien luchadora, es sobre todo una amiga, es buena persona, es artista y es la presentadora de esta gala, que es doña Lidiana. Pues hola a todos y hola a todas. Y yo me vais a permitir, por favor, que también sea un poco aburrida. Porque también tengo que darle las gracias a una persona. Aparte de todas las personas que han colaborado con nosotras en esta semana maravillosa de actos en favor de la reivindicación y difusión de la transexualidad, habéis conocido hoy, bueno, la mayoría lo conocéis, pero ahí lo tenéis. Él es Carlos. Carlos es mi compañero de programa en la radio, en Arte Galia. Nuestro programa nos gusta. Carlos es mi compañero de proyecto. Carlos es, sobre todo, tal y como me ha dicho a mí, un amigo. Y sin él no habría habido semana. Me he emocionado. Perdóname, me he quedado un poquito sin palabras. Muchas gracias. Bueno, se nos ocurrió hace ya la larga de cinco meses crear esta semana de actos. Esta semana de eventos soy yo por la transexualidad. Carlos ha estado a mi lado siempre, a nuestro lado. Carlos ha sido, digamos, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi amigo. Y aquí estamos todos. Y esta noche, esta noche en la que estamos un poquito en petit comité, esta noche en la que estamos más bien en una fiesta entre amigos, pues se trata simplemente de eso. Una fiesta en la que, gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros e irá desfilando a lo largo de toda la gala por este escenario, gente que, tal y como decía Carlos, ha colaborado total y desinteresadamente. Y gracias a vosotros, gracias a los que estáis aquí, gracias a los que... Habéis pegado una pequeña entrada que significa muchísimo para dos asociaciones por los derechos trans, como son Crisalis, Asociación de Familia de Neos Trans y la Plataforma Trans, en la que está aquí representando la nuestra queridísima Marcain Broglie, impulsora de la primera ley trans en España, impulsora de la primera ley trans de derechos trans en nuestro país. Pues gracias a vosotros, el mundo avanza. El mundo avanza, está apareciendo poquito a poco un mundo nuevo, un mundo de fraternidad, un mundo en el que nadie, poquito a poco, todos dejaremos de ser discriminados porque nuestra, como bien sabéis, nuestra comunidad trans es a la vez la comunidad más discriminada en todas las sociedades y además la más desconocida. Pues con esta semana de eventos de arte, que hemos querido mezclar el activismo con el arte, el activismo con la música, con el cine, con la poesía, con todo tipo de eventos artísticos, con esta semana queremos dar a conocer a toda la sociedad quiénes somos de verdad fuera de tópicos y fuera de todo tipo de generalizaciones que corren muy por ahí, por la sociedad, por los medios y en fin. Este es el primer propósito de esta semana y también esta es la primera vez que se hace. Tal y como decía Carlos, como se ha dicho ya muchas veces a lo largo de la semana, la primera vez que se hace en nuestro país, la primera vez que se hace parece ser que el festival de cine que hemos creado, nos gusta trans, es el primer festival de cine trans de toda España y de todo el mundo latino. Lo cual nos enteramos a la mitad y estamos muy felices de haber roto un poquito esta lanza en favor de nuestra comunidad. Somos los primeros, continuaremos. Esta es la primera piedra de una labor ingente, pero de la que estamos aquí, felices y orgullosos de seguir con ella. Y deciros a todos los que estáis aquí, a todos que lo que queremos precisamente es que se propague. Queremos que nos plagiéis, queremos que nos copiéis, que hagáis festivales, eventos, que hagáis todo tipo de actos, de reivindicaciones, porque todo esto es en favor de nuestra comunidad. ¿Qué más os puedo decir? Simplemente deciros que, bueno, soy yo, soy yo en nuestra semana, tal y como esta gala se llama soy yo, porque trata de la transexualidad, pero la transexualidad trata desde el punto de vista del derecho a ser de toda la humanidad, de cada individuo de la humanidad, a ser nosotros mismos, a mostrarnos cómo somos y a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ni cómo tenemos que vestir, ni cómo tenemos que amar, ni cómo tenemos que movernos por la vida. Porque soy yo, pues somos nosotros, sois vosotros, somos todos. Soy yo, somos toda la humanidad. Disfrutad la gala y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Buenas, yo soy Alex. Voy a tocar un tema que he compuesto yo. Yo soy un chico trans, ¿vale? Y nada, espero que os guste mucho. El tema trata, bueno, sobre los sentimientos que a veces sentimos cuando decaemos. Y nada, espero que os guste y que os llegue bien el mensaje. Gracias. 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 Alex. Gracias. 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 Crisalis, que es la Asociación de Familias de Menores Transsexuales. Quiero pedir disculpas por no haber podido asistir a esta gala debido a la coincidencia con la celebración de nuestro noveno encuentro estatal de familias. Desde Crisalis estamos muy agradecidas y agradecidos por la organización del Festival de Cine y de la gala que de una forma lúdica acerca la realidad de nuestras familias a personas e instituciones muy diversas. Porque a quien no se le ve, no se le tiene en cuenta. La infancia y juventud transexual es ignorada en la práctica de muchos ámbitos. El sistema educativo no la contempla, el sistema sanitario a menudo la juzga y segrega, el sistema legislativo tan apenas comienza a reconocerla. Con este panorama tenemos que enfrentarnos día a día, intentando que jóvenes y peques no noten que son los otros, las otras, quienes no aparecen en los libros de texto ni en los cuentos, quienes tienen un nombre que les duele y otro que les representa. Quienes, al ir al médico, tienen que explicar sus genitales antes de que se les mire en la garganta. Quienes, con su simple presencia, transgreden sin saberlo. Una cultura de seres sexuados malinterpretada y rígida hace que, al nacer, se determine quiénes deberíamos ser. Una inscripción registral apresurada determina un futuro de barreras, de silencios y miradas, de gestos y negaciones, de gritos sordos para hacerse ver. El cambio social que genere espacios donde todas las personas tengamos cabida es imposible sin la implicación de la totalidad de ámbitos de la sociedad. Y que desde espacios culturales se impulse la visibilidad y el reconocimiento de las entidades que luchamos día a día por ese cambio es una aportación inestimable. Por ello, queremos dar las gracias a todas las personas que, con su esfuerzo y aportaciones, han contribuido a hacer posible este evento. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Tenemos también con nosotros hoy a la representante de la otra asociación, del otro grupo para el que va destinada la recaudación de las entradas de esta noche. Ella es Marc Ambrollé, presidenta de la Plataforma Trans y una grandísima mujer de la que os acabo de hablar hace un momentito. Gracias, Lidia. Gracias, Carlos. Gracias, nosgusta.com. Gracias, Alicante. Entienden. Sin ellos no hubiera sido posible este espacio. Un espacio, como ha dicho Lidia, que es desde el arte, desde la cultura, sumado al activismo, hacer visible la realidad de las personas trans. Yo no voy a decir ningún discurso victimista porque yo creo que es de todos ya conocido la situación, no solamente estatal, sino mundial, de las personas trans. Pero creo que también hay que ser honestos. Yo, por mi edad, provengo de una época donde la fotografía era en blanco y negro, hablando en metáfora, y hoy estamos en la fotografía digital y de color. Hoy estamos ocupando un espacio a nivel de medios internacionales, en el cine, en el mundo de la moda, en el mundo de las empresas, la realidad de los menores transsexuales. Hoy, quieran o no quieran, el sistema tiene que contar con nosotros. Y hoy también tenemos, precisamente en el Congreso, desde el día 23 de febrero, registrada una ley que va a posibilitar que la democracia, después de 40 años, llegue a las personas transsexuales. Porque no hemos sido tratadas de forma igual en muchos ámbitos. Ni en el ámbito sanitario, ni en el ámbito de la educación, ni en el ámbito del acceso al mercado laboral, ni en la práctica del deporte. No era posible una sociedad que se llame democrática si a un grupo humano lo mantiene en un estado de inferioridad. Y yo creo que entre todos y entre todas sumamos, nadie sobra, todo el mundo suma y vamos a conseguir un mundo donde todos seamos iguales, diferentes humanamente, pero iguales en derecho. Gracias a todos y a todas. Y ahora me gustaría, porque le hemos traído nosotros la asociación que represento, pues propietaria de la denominación Trans Freyly y le queremos entregar la denominación Trans Freyly a nosgusta.com por su trabajo en la visibilidad del colectivo Trans. Es un honor y un placer entregarle esta denominación Trans Freyly a Carlos Lang y a Lidia Ná. Trans Freyly 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 And I go back to I go back to black I love you much But it's not enough Cause you love love And I love black And I love life Life is just like a pie And I'm a tiny penny Rolling out of the world's inside We only say goodbye, sweet words I tried a hundred times You go back to her And I go back to We only say goodbye With words I tried a hundred times Cause she'll go back to her And I go back to I don't know I go back to I go back to Come on We only say goodbye with words I tried a hundred times Cause you go back to her And I go back to We only say goodbye With words I tried a hundred times Cause you go back to her And I go back to And I go back to And I go back to I'll see you And I go back to And I go back to tengo escritas y que hablan un poco de, pues eso, de nuestra humanidad y de todo lo que llevamos aquí dentro en el corazón Este poema se llama Humano y dice así ¿Qué miedo tuve al ver que mis raíces no eran profundas? ¿Y qué hondo me ahogué al ver que el círculo no era perfecto? ¿Cuánto me odié al ver que no me amabas suficiente? No sabes cuánta rabia no sabes cuánta ira Qué doloroso el atardecer que no pude contarte y qué duro el golpe contra cuerpos que sólo eran aire ¿Cuántas veces huí de esas verdades puntiagudas? No sé cuántas horas, no sé cuántos fracasos Qué humano fui y cuánto me culpé por ello Muchas gracias Bueno, he separado algunos Voy a leeros un par o tres y si me emociono pues sigo leyendo hasta que me digáis que pare Hablando un poco también del corazón y de todo lo que aquí sucede ¿No? Yo creo que aquí pasan muchas cosas y es donde donde vivimos y yo creo que es en el corazón de la gente y de los demás donde debemos buscar para realmente encontrar respuestas y encontrar la verdad ¿No? Esto se llama Aquí vive alguien y dice así Aquí vive alguien tan lejos de nada tan cerca de todo tan lejos de sus edades de sus anhelos de esos poetas enamorando a quinceañeras tan lejos de conversaciones infructuosas de embalajes preciosos donde se desborda el aire tan cerca de tugurios y causas perdidas de noches nubladas en desiertos verdes tan cerca del juguete de la contradicción de todo aquello que está dejando de existir tan lejos de otras carnes de otros alientos del amor perfumado que sale del baño a buscarme tan lejos de esas modas de esos ritmos de planes de marketing que juegan a cambiarnos la vida tan cerca de la muerte súbita de la mediocridad de otra esquina desconocida que es una aventura tan cerca del ayer y del recuerdo repentino del incomprendido y de quien se acostumbra a perder aquí vive alguien tan cerca de nada tan lejos de todo muchas gracias tenía otro pensado pero es que no lo encuentro y como en el libro está lleno de poemas no me aclaro nunca dónde está uno y otro pero hay uno que se llama que se llama las cuestas y habla un poco sobre mí de cómo supongo que todo el mundo se puede identificar con esto de que muchas veces en la vida pues hay mucho bache mucho obstáculo muchas cuestas y de cómo y de cómo incluso a veces la sociedad nos exige a no rendirnos no rendirnos y a veces también no esa rendición pero si ese sentarse y buscarse uno mismo y quedarse consigo mismo también es necesario muchas veces ¿no? esto pues habla un poco de mi historia y dice así no quiero más cuestas ni absurdas probabilidades que carguen mi mochila de cordillera sin brújula de abrazos y mordiscos programados nada es creación mía solo aporto mis frágiles toques soplidos que se revelan huracanes si eres yo nunca soñé por un momento que era aire y hablé oscuro porque me gusta más lo robado que lo pedido que lo otorgado pero me faltan cojones para correr sin mirar atrás no quiero más cuestas pero las subo pensándome otro porque soy un rato más viejo que en mi poema anterior mi poema anterior pero pero como es un poema que nunca se ha enamorado que nunca ha sido leído que sabe a lo que no bebe que bebe allí donde nadie se atrevió tengo la excusa de vivir desencajado alabado por quienes se encajan y se aburren odiado por otros desencajados que no se aceptan o hago esto o desaparezco aunque estos versos sean pobres garabatos que huelen a duda sean simples travesuras que otros no contarían sean cómodos cojines de los que pocos escapan tengo unas alas que regalo vuelan bien pero yo no me atrevo me faltan cojones te lo estoy diciendo ojalá fuera más extravagante y me tatuaran nombres que no sé leer o me enamorara bebiendo whisky de contrabando cantando canciones protesta por la avenida principal contigo de la mano sin más miedo que un ayer gris ojalá fuera peor amante y no supiera calcularme ni predecirte y las cosas sencillas me pusieran cachondo pero abro demasiadas terraduras y tengo tantos nudos que nunca sabrás quién eres cuando te mires a través de mí no quiero más cuestas pero las subo creyéndome pájaro algo es nada no me pidas muchos más logros no tengo cojones te lo vuelvo a repetir pues muchísimas gracias me llamo Nach y soy yo muchísimas gracias me llamo Nach yo soy lo que soy y no soy lo que ves yo soy mi futuro y soy mi ayer y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer soy tan simple que casi ni me ves yo soy lo que soy no soy lo que ves no soy cuna de oro ni simple Moisés soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz soy la mano que te quiere ayudar no hablo solo de mí cuando digo que soy te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas somos tan distintos somos tan distintos e iguales somos el que siente y el que no está somos tan distintos e iguales todos somos uno con los demás la piedra y el río el cielo y la flor todos somos uno con los demás el lobo el cordero y el mismo dios todos somos yo soy lo que soy no soy lo que ves yo soy mi pasado soy mi después soy libre y dichoso por elección soy un loco inquieto pidiendo paz soy la mano que te quiere ayudar no hablo solo de mí cuando digo que soy te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas somos tan distintos somos tan distintos e iguales somos el que siente y el que no está somos tan distintos e iguales la piedra y el río el cielo y las flores el lobo, el cordero y el mismo dios somos tan distintos e iguales somos el que siente y el que no está somos tan distintos e iguales todos somos uno con los demás todos somos uno con los demás somos tan distintos e iguales somos tan distintos e iguales el corazón de un pájaro es lo único en la tierra que no cesa por esta tierra yerma caminamos depredadora de nuestro silencio acechándonos los huesos hasta que aprendemos a enterrarlos y verlos germinar porque no existe jardín que no haya sido cementerio y eso no es justicia pero es vida es el precio que tiene rechazar el olvido la memoria rebusco bajo las piedras este arte y este arma este laberinto de raíces la memoria son estas raíces que sangran la memoria es justicia empieza en yo y acaba en nosotros en este jardín lleno de nombres quiero hundirme abandonar mi cuerpo entre los helechos de un pesebre y dar la bienvenida a los gorriones que llevan el apocalipsis en el pico enfermedad muerte hambre y victoria a dos de ellos atravieso de un flechazo y les digo no estoy enfermo más que de pasiones no soy cadáver para sus museos he cambiado muerte por renacer por he sido por soy por seré y de lo único de lo que estoy hambriento es de vida y de lo único de lo que estoy sediento es de llegar a ser en mi pecho tengo el latido del último gorrión soy Ángel Bermunterrodes y quería agradecer a la generación a las madres trans que han hecho posible que los jóvenes tengamos una vida un poco más fácil soy yo agradecer a a nos gustas y a la concejalía como antes hemos hablado pero antes de agradecer nada bueno el festival ya se ha terminado y ha sido un gran éxito y ahora veremos un pequeño corte de los cortometrajes que nos han enviado y muchas gracias a todos porque ha sido para mí una experiencia maravillosa yo lo que lo que os quiero animar desde aquí porque lo mío es el cine yo soy como el gafa pastas pero sin gafas ni pasta o sea que pero bueno en todo caso lo que sí que os quiero animar es con con alguna referencia que esto lo de hoy es semana soy yo y que el próximo año será semana somos muchos seguramente porque los Goya empezaron en 1985 en una reunión con Berlanga y Carlos Saura y fíjate donde han llegado ¿no? es un pequeño ejemplo y nada bueno pues yo me he pateado vamos cientos de festivales de cine he ganado muchos festivales LGTB y ha aportado toda mi experiencia y os quiero decir que haber ayudado a Lidia y a Carlos a organizar este festival para mí ha sido de verdad una de las experiencias más bonitas de mi vida y lo quiero agradecer a ellos y bueno aquí os dejo con un pequeño resumen de los cortometrajes y después por favor pongámonos todos de gala porque llega Tete de Linares o sea que vamos la forma roja os dejamos un momento con los cortos y muchas gracias aplausos Tete de Linares y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? ¿De qué parte de Livia soy? ¿Cómo son, eh? Bueno, pues lo dicho, dedicado también para un matrimonio, amigo mío, una rubia de Sevilla, guapa, su marido, que están aquí esta noche, ¿eh? Como estamos muchas personas. Y para todos vosotros, con mi cariño y mi respeto, sobre todo para el Diyoki, ¿eh? Para la Bibi. Bibi, ¿dónde está Bibi, Marlon? ¿Está adentro? Bueno. Bueno. Bueno, con vosotros, ¿pero bueno, bueno, con todo para la Bibi, ¿atre wheat, ¿eh? ¿ Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando llegaron los llantos Ya estaba muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras La flor de mi angustia Solía cantar Te quiero más Que ya he visto Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la mares mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Y eres mi vida Y mi muerte Te lo juro compañero Que no debía de quererte Yo no debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Vives con una y otra Vives con una y otra Y nada se te importa De mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Le viene sal Llorando Llorando al pie de la cuna Me dan las claras del día Mi niño Mi niño no tiene par Qué pena de suerte Andarri de España Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de un aná Yo le canto así Te quiero más Que a mi sol Te quiero más Que a mi vida Más que al aire Que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Y eres mi vida Y mi muerte Y mi muerte Te lo curo compañero Yo no debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto Si te falto alguna vez Tú eres mi vida Tú eres mi vida Y mi muerte Te lo curo compañero Te lo curo compañero Que no debía de quererte Que no debía de quererte Que no debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Muchísimas gracias Gracias La noche continúa Gracias Querido náufrago Querido náufrago Esta es mi voz Y no sé si te llegará lejos O cerca Pero creo en la comunicación Como bálsamo Que nos alivia De las pequeñas tragedias cotidianas Creo en la amistad Aunque no sabría Dónde buscarte Si te perdieras Soy ese cuenco de arcilla Que recoge la lluvia El olor a tierra mojada La luz instantes antes de nacer La soledad de una lágrima Como el rocío en los pétalos del silencio Los miedos La incertidumbre de sentirme Y no encontrarme a mí misma Las miradas Sobre todo Las miradas Cientos de besos Pues bien Como he dicho antes Soy Corabatekin Y yo soy Gracias Hoy os voy a presentar a alguien Muy muy especial Estamos hablando De diversidad Estamos hablando De trans Estamos hablando De libertad Bueno Se trata De Beatriz Giovanna Y de su hijo Jack Que los tengo por aquí detrás Hoy no está muy hablador Pero Esto es diversidad de la buena Y naturalidad fantástica Yo os dejo con ellos Gracias Bueno Buenas noches Mi nombre es Beatriz Y bueno Estoy aquí Muy orgullosa De poder Visibilizar Porque creo que también es una oportunidad Para muchas familias Y personas con discapacidad cognitiva Y también Con discapacidad Reflejar Que tienen También diversidad sexual Que sienten Que son personas Así que Mi hijo Jack Hace parte De esta visibilización Y de decir Que también sienten Es que no sé cómo Cómo expresarlo Pero creo que es muy importante Dentro de De la visibilización Reflejar Que en todo En todas las personas En todos los ámbitos También Tenemos La gran capacidad De identidad Hay un poema Que escribí hace Un tiempo En un libro Que se llama Poesía de Alta Tradición Que es un libro De poesía feminista Y se llama Funes A ver si se anima Jack Momento Al menos A saludar Dice así Como en un sueño Desperté Con otro sexo Me creció una espiga Una estrella Un jardín Mi cuerpo No estaba ciego Conocía el sendero Mojada en las arenas de la vida Me deslizaba encendida Como un cibor Polvo acumulado Materia desatada Iba avanzando entre formas Y conceptos Sobre mí En los circuitos Hacia mí En mi cuerpo Todo era cierto No tenía miedo No tenía miedo Solo en mi rostro El viento Con sus banderas de hojas Me levantaba Viva la diversidad A ver Soy Jack Y soy Soy yo Venga Gracias Buenas tardes Noche Solo decir Solo decir Enredado entre Enredado entre paralelos de luz El turbio dolor El turbio dolor De los costados Encerrados entre abril Encerrados entre abril y la tristeza Soy José Luis Rico Contemplador Contemplador de musarañas Cazador de moscas Combatiente contra molinos Cabalgante de sueños Soy yo Esto ya nos lo dijeron en los setenta Los Pink Floyd Que no hay que ser otro ladrillo en el muro Más que la igualdad Hay que celebrar la diferencia Y que ni a martillazos nos metan en el muro Otro ladrillo en el muro Otro ladrillo en el muro Otro ladrillo en el muro Me dijeron siga la manada No te separes de la línea amartada Levanta la mano por favor perdón y gracias Estudia mucho y serás alguien el día de mañana Y yo lo hice y entré en la rueda Como lo hicieron mis padres Mi abuelo, mi abuela Y crearon muros con tiza No pises fuera Pateando la bola Saltando la comba Jugando rayuela La calle, la escuela Mi casa, mi esfera Profesores sin vocación Cuedad adulta Niños de primaria Machismo, homofobia Puto marica el que llora No muestres sentimientos Solo hay que ser uno más Y esperar tragando rabia Que llegue la hora Para salir por patas Y no tener que aguantar A esos hijos de puta De tu misma edad Que no toleran la diferencia Y así me van a educar Para que eduque así a mis hijos Sin un gramo de libertad Sin un jodido respiro Y del aula a la fábrica Y de la fábrica al bar Queriendo escapar Encadenado a la utilidad Diciéndome que puedo leer Y que no Hablándome de arte Y matándome de creatividad Hablándome de luchas Por la igualdad Mientras me siento esclavo Yo solo quiero crear Yo solo quiero creer Que hay algo más que ser un número Que no todo es banalidad Que no todo es llegar primero Que no todo es cielo, suelo Blanco y el negro Vivo en el gris de las líneas del cuaderno Encerrado en mí mismo Y volando más que ellos Entre la voz de la sangre Y los ladrillos en el muro Entrepiensa en tu futuro Y repusca en tu pasado Soy lo que no me han enseñado Otro ladrillo en el muro Otro ladrillo en el muro Quiero dar las gracias a Lidia Por haberme invitado a participar aquí A todos los que estáis aquí Por haber venido Esto es Aucan Pero yo soy Juanma Y soy yo Gracias El malal d'amor De la vainilla La que en el meu barri delle No guarde cap més record que els estius Sense germana Sense pare Que encara fa olor de deveses Quan me l'encare Sencera Tota la tarda Per xuclar Res per portar Avui A este conte Y es ben pronto Per tornar a disfrazarme Amb aquestes robes Mira'm L'ancora Sense ella Sense ella tatuada Al pols No seria ningú Un ansià Que s'esvarara de la pluja Un àngel caigú de la peanya Un marcianer tombat Que ja no s'alçara De la màquina del millón Ningú I res Veus Aquesta pistola La porta al costat Com se la posara Basili En aquell quadre Per a la galeria Down No la usaré Almenys vull Almenys ara Sé que defuges El so dels trets L'escàndol de la sang Pot ser la meua caiguda És curiós Que a nit Te vas presentar A l'òpera A mi mai no volies anar Perquè Unes quantes ballarines Mortes Medelles No expliquen El patiment De tant de signe Jo no ballava bé Però fria Veiem ballar Els altres Es fon la gent En el seu ballar Com en la mantega Ho faria En un llib de pa calent Estaves segura Que t'agradaria aquest bar Quan ve la cantant Li demane una cançó Yucali Tango Habanera M'he pintat els llavis Per assemblar-me a tu A tu tan hermosa Que et desfullaves cada nit Sense excusa Per llevar-te sempre La sinia De matinades Per quedar-te altres Feta un cúmul És possible Que m'hagi accedit Amb les ombres Mantinc El deliri De veure'm Admirat Com és que plores És per la música És per la música És per mi No Per mi no És clar que ja no te faig Cap llàstima Cambrer Dues més En endavant Que lloraré Que lloraré Cada llivebra Que tu No te begues a mi Yucali Yucali Es el lugar Donde llegué Yucali Es la alegría Y es el placer Yucali Son los mensajes Que escribí en tu piel La isla está desierta Pero yo no estoy sola Victoria Cremades, soy yo Carmina Calvo, soy yo Aquí llega su fin, termina el show, y me he quedado, feliz de estar aquí, y disfrutar de mi vida. Disfrutar, siempre a su lado, vivir con emoción, cada canción, fuera cual fuera, ya ve, yo lo hago así, a mi manera. Jamás Tuve otro amor Que para mí Fuera tan grande Las luces y el telón Fue para mí Más importante Lloré Y disfruté Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Pero hoy Pero hoy Yo sigo aquí Y a mi manera Y a mi manera Así es el sol, entiéndanlo a su manera. Ve, me equivoqué cuando pensé que divertía. Tal vez no estuve bien o no canté como debía. Si sé que fui feliz y que entregué mi vida entera por verle sonreír a su manera. Porque ese aplauso es para mí, es la razón de estar aquí. Verles cantar, verles reír, verles gritar, verles feliz. Si les gustó, apláudanlo a su manera. Ya ven, yo sigo aquí. A mi manera. Bueno, muchas gracias. Gracias, pues me ha tocado despedir esta gala. Esta gala que es la primera, espero que sea la primera de una larga trayectoria en la que se abran las ventanas, se abran las puertas y sobre todo las ventanas y las puertas de nuestros corazones. Que hay que ser solidarios, hay que apoyar a toda esa gente, da igual de la condición que seamos, da igual somos hombres, somos mujeres, somos trans, somos tal. En realidad, lo único que somos todos es seres humanos. Así que no me voy a poner más melancólica ni más triste porque esto es una gala y además ahora queda lo mejor que es ir a cenar. Yo tengo un hambre, que he comido cuatro tapas porque si no hago aquí a tu manera y he hecho el cocido por la boca. Entonces, ahora me han dicho que queríamos darle un detallito a Lidiana como agradecimiento de parte de toda la gente de la organización. Bueno, pues por tu labor. Por tercera vez esta noche me he quedado sin palabras. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a toda la organización. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Y simplemente deciros que es maravilloso comprobar a lo largo de esta semana, a lo largo de esta noche, que no estamos solos y que esto es solo el principio. Y que vamos adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Vivi. Muchas gracias a todos. Pero espérate, hijo mío. Madre mía, qué prisa. Vamos a despedir a los artistas que han colaborado con nosotros, ¿no? Así que un fuerte aplauso para Tete de Linares, la pobre con lo guapa que se ha puesto y no la ibas a dejar salir. Ole y ole. Tete, qué dergadita te has quedado. Eres flor nada más. Y los otros artistas, por favor, que suban al escenario. Que no me acuerdo cuál era tu nombre, hija. Goya. Goya. Ten cuidado, nena. A ver si te va a pinchar. Un aplauso para Goya, un aplauso para el resto de artistas, la violinista, la otra chica tan mona, los dos. Todas estas cosas. Ay, por favor. Un aplauso para el público que ha estado ahí. Y bueno, pues ya está. Hasta la próxima. Ya está la sala, chichi. Ya está la sala, ya está. Ya está la sala, ya está. Tú, 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 tú. ¡Bom, bom, bom, bom! Tchau. Tú, tú. Gracias.